El Liceo Arturo Prat y la Academia de Educación Física se constituyeron como albergues para las personas que perdieron sus viviendas a raíz del incendio producido el fin de semana pasado en el barrio boliviano. Fueron más de seis casas que el fuego consumió, dejando 60 personas sin hogar perdiendo todas sus pertenencias. Es así que el municipio entregó la ayuda correspondiente a los damnificados, realizando el apoyo con camas, colchones y frazadas, además de alimentación y útiles de aseo. Quienes perdieron todo en el incendio se veían muy afectados por lo sucedido, señalando que incluso perdieron sus herramientas que utilizan como medio de trabajo para poder vivir. Yo estoy súper desilusionado porque necesitamos el apoyo de varias personas y en realidad hemos tenido poco apoyo. Necesitamos que si a ver si nos pueden ayudar en temas artísticos. Yo soy un artista callejero, soy reconocido, ha estado en Talento Chileno, iba a salir en otro canal, en el canal 10, ya no voy a poder participar en ese casting por lo que me pasó. Aquí está mi monociclo, hecho por mí, falleció. Los albergues estarán habilitados por al menos dos semanas, tiempo en que las personas damnificadas puedan encontrar una nueva vivienda.